¿Qué haces aquí? Si fue una niña, hoy veo una mujer ¿Cómo ocultar que el tiempo ya pasó? ¿Cómo callar el amor de los dos? Si eres feliz, dímelo por favor Hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre Te amaré siempre así Aunque no seas mía ¿Cómo decirte que te quiero? Y desafiar al mundo entero ¿Cómo gritar que hemos soñado? Si hemos perdido, hemos ganado ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón Tratando de mentirle al corazón ¡Papá de liga! ¿Qué tiene que ver mi hija en todo esto? ¡Hable! ¡Para! ¿Qué te pasa? ¡Para un poco! ¿Belén no es la nueva maestra de Laura? Sí Y bueno, debe ser por eso Para algo de las clases ¡Para un poquito, pa! ¡Es que desgraciado la hizo llorar! Bueno, anda a verla entonces Anda a verla Papi, no le pegues Pensá en las elecciones, pa Anda Está bien, la voy a ir a ver Y usted, padre, cuídese Porque lo voy a estar vigilando de cerca Bien de cerca, ¿sabe? Gracias, Susi No lo hice por usted, padre Lo hice por Belén Ahora, hay algo que no entiendo ¿Qué tiene que hacer seduciendo a Laura? ¿Por qué no hace lo que corresponde con mi hermana? ¿Y qué corresponde que haga con tu hermana? Lo que usted se muere de ganas de hacer Buen día Hola, buen día ¿Qué tal? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, venía por el empleo de vendedor Ah, muy bien, bueno, muy bien Sí, ¿hiciste esto ya? Vender vendí Pero no autos Vendí campos, terrenos Ah, no, con eso ya alcanza y sobra ¿Ah, sí? Podés empezar hoy Sí, claro Bueno, te tomo los datos ¿Tu nombre es? Tomás Garmendias Yo vengo recomendado por Esther Reyes Tomás Garmendias Sí ¿Qué? ¿Algún problema? No, 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 no Dejame tu teléfono Yo te confirmo Pero como no empezaba ahora Yo te llamo Quédate tranquilo Está bien Gracias Ya entendí ¿Va a estar bien? Y hay que ver cómo evolucionan las próximas horas Su estado es delicado Ahora tiene que descansar Pedro, cualquier cosa yo te aviso, ¿sí? Sí Muchas gracias Doctor, ya tenemos el reporte del accidente que usted pidió ¿Encontraron algo? Bueno, se encontró al piloto de la avioneta fallecido No, de Verónica, ¿se sabe algo? Todavía la están buscando Pero hay pocas esperanzas de que haya sobrevivido Te doy mi palabra, Mariano No voy a jugar más No, entonces Yo me quedo con los dólares como prueba de tu buena voluntad Que no confieses en mí Bueno, si no jugás, en una semana te lo devuelvo Dame algo, porque tengo que comprarme algunas cositas Hicimos un trato Y vos decidís si aceptás mi ayuda o no Está bien Claro que la acepto Bueno Esto es lo que yo necesito Que alguien me proteja Que alguien me apoye Me cuide Me quedé muy sola Desde que Augusto me dejó Por la cretina de Morena Hola Nos hablamos, ¿sí? Tere Me echa ¿Se puede saber en qué andás vos con la señora? No estarás celosa, ¿no? Avisa Nunca imaginé que tuvieras tan mal gusto No, 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 no Estoy tratando de ayudarla Vos sabés que es adicta al juego Esta es adicta a la comodidad No, no, tiene un serio problema ¿Sabés qué problema tiene esta yegua? Que se le secó el corazón en el pecho No quiere a nadie Ni siquiera a su propio hijo Pese al momento tan desalentador Que estamos atravesando Todavía se sigue sumando gente En la búsqueda del paradero De la señorita Cabañas Pero hay esperanzas de encontrarla Bueno, lo que estamos ¿Con qué cantidad de hombre buscan, señor? Pues sí, pero vamos de a uno, chicos Organicémoslo, por favor Bien, pero usted Ahí está el muchacho Contró el avión ¿Qué contesto? Venga, acá ¿Dónde está Verónica? Decime, doctor No sé dónde está Verónica Cuando llegué al lugar Estaba Hernán Nada más que lo traje acá No sé ¿Hay posibilidades De que alguien haya llegado al lugar Antes que usted? No sé, no sé Cuando llegué al lugar Estaba diciendo Encontré a Hernán Y lo traje acá No sé otra cosa ¿Piensa que la señorita Cabañas Puede haber salido Por sus propios medios, señor? Hay posibilidades De que esté viva Verónica está viva ¿Se puede empezar en un atentado? Mi amor, ¿te podés? Calmar un poco Calmate, mi amor, anda Déjelo, déjelo mal Belén Padre, si vine a reprocharme No, no, no No te vine a reprochar nada Simplemente vine a decirte Que paremos con toda esta locura Tuve una fuerte discusión Con tu padre ¿Cómo con mi padre? ¿Qué pasó? Nada, me acusó Me acusó de que yo Le hacía daño A todos sus seres queridos En realidad me lo dijo por Laura La vio entrar llorando Por lo que pasó en la escuela Y yo me confundí Pensé que me hablaba de vos No, ¿y qué? ¿Metió la pata? Sí, sí, metí la pata Pero rápidamente le aclaré Que no pasaba nada Entre vos y yo ¿Vos tenés idea De lo que se está generando? ¿Mi papá se puso violento O algo así? Un poco Pero quedó todo bien No te preocupes No, menos mal Esto no puede seguir así Estoy perdiendo todo el respeto Como sacerdote Discúlpeme, padre Yo lo último que quiero Es perjudicarlo Entonces tenés que cambiar Tu forma de actuar No podés seguir actuando así, Belén Yo lo amo tanto ¿Belén? Ah, sí ¿Cómo le va, padre? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, todo bien Bueno, yo me tengo que ir Para la sagristía Sí, claro, sí Está medio raro, ¿no? No, no sé No me pareció ¿Qué querías, Mar? Escúchame Acá tu hermana Me dejó el teléfono Del técnico de la PC Sí Dice que ya no puede Sí, está bien Está bien Están todos enloquecidos Por esa computadora ¿Qué pasa? No es que la necesitamos más No nos tienen que parar Con este conventillo La guerra esta No sirve para nada Es muy feo lo que pasa No voy a volver nunca más A esa escuela Ah, no digas eso Si vos te morías Por ir a tomar clase Vos querías aprender, mi amor Sí, sí Pero Belén dice Que no tengo el nivel De mis compañeros Bruta Como la madre Para decir las cosas Estas Tienes razón No digas eso Tienes razón Yo soy una gringa Bruta Ignorante Que nunca va a llegar A hacer nada No, no, no Solo vos Solo vos me aceptaste Como soy Me hiciste tu mujer Me trajiste acá Y yo eso Te lo voy a agradecer Toda la vida ¿Sabes? ¿Sabes por qué? Porque vos sos Mi gringuita La mujer más hermosa De todo el mundo Permiso ¿Qué pasa? Ahora no Ahora no Ahora no Pero es para la obra Dijeron que era importante Ay, debe ser mi mamá No quiero que me escuche llorar ¿Tenés que atiéndolo? Sí Hola Parece que todavía No te alcanzó Con todo lo que te di Que todavía Ya querés más Que querés saber De qué soy capaz Me voy a lavar la cara Decime una cosa Tere Vos te volviste loca Hice todo lo que me pediste Sí, claro Y en la primera de cambio Empezás a los tiros Contra Tomás y Mara ¿Pero cómo haces una cosa así, cretino? Mira, yo no tuve nada que ver con eso Así que dejá de chantajearme Te doy 48 horas Para que me demuestres tu inocencia Si no todo, Santa Victoria Empezando por tu señora Se van a enterar que llevas una doble vida, Milcar Te digo que toda la noche sin luz Yo a las 10 de la noche Yo no sabía más qué hacer Y sí, viste, eso pasa Uno se acostumbra a las cosas Y cuando faltan Es tremendo Es tremendo, mira Ahora, mi mamá toda su vida vivió sin luz No sé cómo hizo Pero estaba mejor que yo A ver, a ver acá La última, la última Y ya está Bueno, yo creo que esto va a quedar bien, ¿eh? Me parece buena la idea, ¿o no? Sí, sí Muy buena Sí No estás muy convencida Ay, no Perdóname, perdóname, Esther Lo que pasa es que estoy Con la cabeza en otro lado, ¿entendés? Estoy muy preocupada por todo esto que Que le pasó a esta chiquita Verónica Ay, Dios mío, qué horror Todo el pueblo está conmocionado Sí Dicen que ella puede estar muerta La autora debe estar desesperada Sí, todos, todos Estamos rezando para que aparezca con vida No, por favor Tomás ¿Cuántos autos vendiste hoy? Tomás consiguió un trabajo en una concesionaria de autos ¿En serio, Tomás? Qué bueno No me dieron el trabajo Oh, no te puedo creer Vos Hay que seguir intentándolo, ¿eh? Pasa que nadie quiere contratar a alguien que estuvo preso Y me recorrí todo el pueblo, Esther Me cerraron la puerta en la cara en todos lados Mmm Qué sabroso, mi amor Cómo me cocina usted, ¿eh? Gracias Le pusiste oregano Sabés que me gusta el oreo Me mata el oreo Permiso, un 8 ¿Qué hace, pa? Bien, querida, ¿qué dice? Vine por el tema de la computadora Ah, discúlpame Todavía no tuve tiempo de ir a buscárselo al técnico No, no, no Fui yo Ya está en casa Ay, ¿qué te pasó? Ay, te ahogaste ¿Qué es lo más? San Blas San Blas ¿Está? Sí, gracias Lo que pasa que en esas computadoras está el DVD que... Sí, papi, 40 veces me dijiste el DVD Tomá Acá está, acá lo tenés Ah, gracias Y la próxima vez que necesites algo en mi computadora Pedime permiso, por favor, ¿verdad? Bueno, me voy, me meto un pequeño ¿A dónde vas? A la municipalidad A llevarle esto a los muchachos Porque es de un material para una construcción nueva Que hay que hacer Y es importante que esté allá Hija Hija Sentate Quedate a comer y acompáñense un rato A ver si hacen las paces Quizás ahora que estén solas se van a llevar mejor ¿Tan insegura sos? ¿Que necesitas sacarme a mí del medio Para estar cerca del cura? Entonces lo que yo digo es verdad A vos te gusta el padre Miguel Era hora que lo admitieras, Laura Sos una mentirosa Mirá, pensá lo que quieras Pero si a mí vos me sacás la posibilidad de estudiar Si vos me echás de la escuela Yo te dejo sin tu cura, te lo juro ¿Qué vas a hacer? A ver ¿Se lo vas a contar a mi papá? No Voy a hacer algo mucho peor ¿Te gustan? ¿No son divinas? Sí, son muy lindas ¿Sabés que cada vez que pasaba por este negocio Decía, esas van a ser las tarjetas de mi casa viento Y lo conseguí, mi amor Mirá, empecé la lista de invitados Va a haber tiempo igual para eso, ¿no? Sí, ya sé, mi amor Pero no podemos dejar todo para último momento ¿Hola? Sí, sí, Pedro, habla Está bien Cualquier cosa manténgame informado, por favor, ¿eh? Muchas gracias Hasta luego Me dejaste hablando sola recién Disculpame Pensé que podía hacer algo importante de Verónica ¿Y a vos qué te preocupa tanto, Verónica? Ya hay gente buscándola, ¿sabés? Es la vida de una persona ¿Me estás hablando en serio? Ya sé, mi amor, que es la vida de una persona Pero ¿sabés qué pasa? Nosotros no podemos hacer nada Y no podemos estar nerviosos esperando alguna novedad De verdad te digo Tenemos que ocuparnos de otra cosa Tener la cabeza en otro lado Sigamos con la lista, mejor Me refiero dejarlo para otro momento, ¿puedo hacer? Mi amor, a ver si entendés que tenemos que ocuparnos de nosotros De verdad, te lo digo Ya va a estar bien Puedo estar muerta Pedro, ¿a vos te importa más Verónica que casarte conmigo? ¿Qué decís? Digo que lo único que haces últimamente es pensar en ella La verdad que sí Desde que... Desde que vi el avión destrozado no puedo parar de pensar en ella Llegué al lugar y vi... Al piloto muerto, Hernán, llorar Todo lastimado y... Tengo mucho miedo que le haya pasado lo peor ¿Vos no? Sí Sí, obvio A mí también me preocupa, mi amor Pero... ¿Sabés qué pasa? Ella no es nada nuestro Y tampoco es que sea una amiga nuestra de toda la vida Y... ¿Qué? Que me pareció que te preocupaba más de la cuenta, nada más Perdóname Perdóname, yo sé que estás impactado por todo lo que viviste Pero ya está, vos hiciste todo lo que pudiste, amor Ahora que se ocupe es un novio ¿Sí? Sí Ya te atendí el mensaje, Tere Por favor, dejá en paz a Laura ¿Viste cuánta gente que hay acá esta noche? Es un éxito Y son todos periodistas Verá qué casualidad Vieron por el accidente de la modelo Qué oportunidad para lanzar el video tuyo donde sos la estrella de la noche, ¿eh? No hagas más cana, Tere Vos sabés perfectamente que yo no tuve nada que ver con ese tiroteo No lo sé, por eso te pido pruebas Y tenés cuarenta y seis horas y media para demostrarme que sos inocente Te voy a traer las pruebas Te lo juro por Dios Y ahora no podría ir un ratito con... con Mara Quiero... hacer las paces con ella Fue un día malo para mí hoy ¿Qué tomaste? Hasta que no me demuestres que sos inocente No le tocas un pelo a Mara Sos dura, sos dura Tere, ¿me puedo quedar acá hasta que Amílcar esté muy lejos? Sí, claro que sí ¿Te sirvo un whisky? Dale ¿Qué te pasa? No, nada, nada Está chica, no sé Tere, tiene algo en la sonrisa Me hizo acordar a mí cuando era joven Antes... antes de empezar con esta vida Esta vida nuestra no te da demasiadas posibilidades de sonreír, que digamos Tere Yo le quiero pedir a Tomás Que me lleve muy lejos de acá Para empezar otra vida, ¿sabés? No te hagas muchas ilusiones Por vos Aunque yo sé que mi carácter obstinado probablemente me habría... Luli Luli Te dormiste, mi amor Te dormiste Te dormí Andá a lavarte los dientes y después metete en la cama que yo enseguida voy Andá Pero lavate bien los dientes, ¿eh? Sí ¿Qué hacés vos acá? Tomás va a trabajar con nosotros en esta casa No, no, Dora, vos no podés hacer una cosa así Empieza a trabajar mañana mismo, es una decisión tomada Me olvidé de mi cangrejo Tomás Hola Laura, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Pedro Hola ¿Dormiste bien? No dormí ¿A dónde vas? A buscar a la señorita Verónica ¿Ahora? Sí Está viva Siento acá que la señorita Verónica está viva Hijo Tuve una pesadilla, mamá Señé que Verónica está muerta No, no tomás Mira ¿no? No 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 Pedro, ¿dónde está Pedro?